¿Te has fijado que en la medida que pasa el tiempo, los pómulos se van como desinflando? Estuve viendo unas fotos antiguas en las que pude apreciar cómo mi rostro se ha ido poniendo cada vez más anguloso con el paso del tiempo. Y es así, con el paso de los años el rostro comienza a perder la forma de triángulo invertido en la cual los pómulos están más llenos en relación con el mentón. Y aunque esto es parte del proceso natural de envejecimiento, existen varias cosas que podemos hacer para ayudar a combatir la fuerza de gravedad en nuestro rostro de manera natural y no invasiva. Si estás interesada en saber cómo, en este video te enseñaré un sencillo pero potente ejercicio de yoga facial y también te daré un super dato de un producto cosmético único que te ayudará a realzar tus mejillas. ¿Estás interesada? Si la respuesta es sí, entonces sigue viendo este video. Para comenzar me gustaría explicarte qué es lo que le sucede al rostro y qué hace que pierda su forma original. El triángulo de la juventud es una figura imaginaria que se forma en un rostro joven al unir el punto más alto de cada pómulo con la barbilla. A los 25 años, este es un triángulo equilátero que apunta hacia abajo, pero con el paso del tiempo el triángulo se invierte. Y en la mayoría de los casos, a partir de los 40 años, podemos observar cómo este triángulo se ha invertido por completo. La pérdida del volumen facial es el factor que más envejece la expresión. ¿Qué sucede? Varias cosas en realidad, pero principalmente tiene que ver con la pérdida de hueso, con la atrofia de los músculos y una disminución del tejido graso. A continuación, te voy a mostrar dos soluciones para este problema. En primer lugar, te voy a enseñar un ejercicio de yoga facial que aprendí con la maestra Fumiko Takatsu, que es específico para rellenar las mejillas y que tú también puedes comenzar a hacer en tu casa. Este ejercicio te ayudará a combatir la pérdida de hueso y atrofia de los músculos. Y en segundo lugar, te mostraré una crema facial del laboratorio Dr. Fonboté, especialmente diseñada para incrementar el tejido de soporte bajo la piel del rostro en personas adultas y con la cual puedes comenzar a ver resultados a partir de los primeros 15 días. Esta crema te ayudará a recuperar el tejido graso de la zona de las mejillas. Este ejercicio de yoga facial se llama The Fuller Cheek o Mejillas Rellenas. Es para definir y dar volumen a las mejillas, a la vez que las rellena. Abre suavemente tu boca y enrolla tu labio inferior sobre los dientes. Abre tus ojos sin arrugar tu frente. Lleva ambos extremos de tu boca hacia atrás, mostrándolos molares. Asegúrate de que ambos extremos estén al mismo nivel. Mueve tus mejillas levemente hacia adelante y sostén esta postura durante 10 segundos. Suelta la postura y haz una gran O hasta que sientas como los músculos de todo tu rostro se estiran. Luego, relaja. Realiza este ejercicio 3 veces todos los días. Perfect Up Facial del Laboratorio Profesional del Dr. Fonboté es una crema única específica para tratar la zona de las mejillas, que ayuda a devolver el aspecto jovial propio del triángulo de la juventud. Esta crema fue especialmente diseñada para incrementar el tejido de soporte bajo la piel del rostro en personas adultas, mejorando la apariencia y o aumentando directamente el volumen en las zonas a tratar, especialmente en las mejillas y en el óvalo facial. Quienes la usan de manera constante pueden observar resultados visibles en dos semanas. Además, esta crema re-densifica, reafirma y disminuye arrugas. ¿Cómo funciona? Bueno, la piel es como el estuco de la pared. Para tener una buena pared, la piel necesita apoyarse en algo. Y ese algo en lo que se apoya son los adipositos o tejido graso. Sin la cantidad adecuada de adipositos, la pared se derrumba y entonces se produce la flacidez. Entonces, esta crema lo que hace es recuperar la cantidad de adipositos en la piel. Por lo tanto, Perfect Up lo que hará será aumentar el volumen recuperando la pared, ayudando a los adipositos a volver a su tamaño normal. Aplícala sobre tu piel limpia después del tónico y el cero. Debes aplicar esta crema directamente en la zona que vas a tratar, realizando un suave masaje hasta que se absorba. No la apliques en el resto del rostro, aplícala solo en el sector que vas a tratar. En el resto del rostro puedes usar tu crema facial habitual. Úsala mañana y noche. Puedes comprar Perfect Up Facial en mi tienda online www.claudiarnelo.com Despachamos a todo Chile. Te recomiendo combinar ambos tratamientos. El ejercicio de yoga facial que te acabo de enseñar y la crema Perfect Up del laboratorio profesional Dr. Fombote. En este caso, aplica primero la crema porque siempre es bueno humectar la piel para ayudar a su elasticidad antes de hacer yoga facial. Espero que este contenido haya sido de utilidad para ti. Nos vemos en un próximo video.